Siempre respondiendo a las expectativas, es la más grande de las existencias, soy el dios del sol, el señor apolo, parece que el ring es demasiado amplio, es lo mejor para ti y para mi, bueno con esto puede que sea suficiente, ok beauties, solo miren a mi, yo que soy llamado el sol, no descenderé, abrazo de la blanca noche, no es más ni menos que Ares, mi gran dios amigo, el golpe anterior fue hermoso, tu también eres alguien que se conoce a si mismo, y de alma ardiente, entonces, solo hay una cosa por hacer, juntos, hasta saciar el corazón, quememos nuestras almas, hasta los huesos.